Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos, de la tierra que me vio nacer, de mis padres y de mis hermanos, y del barrio que me vio crecer, la nostalgia me destroza el alma, y quisiera volverlo a saber. El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar, y entre llanto parece que miro a mi pueblo y a mi dulce hogar, y también a mi madre bendita, que sin duda por mí ha de rezar. Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos. Es muy triste encontrarse ausente en la tierra donde uno ha nacido, y más tristes si aún están presentes los amigos y los seres queridos, que el destino los hizo dejarlos, más del alma jamás ha podido. Yo he vagado por grandes ciudades, por sus calles de bien alumbradas, pero nunca he olvidado a mi pueblo, ni pienso olvidarlo por nada, aunque tenga sus casas de adobe y una que otra calle empedrada. Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos.